y noticia de último momento en HCH porque es la primera vez que la abogada Ana García de Hernández habla luego del proceso que está enfrentando su esposo hoy asistió a esta vigilia en el comando Los Cobras y esto fue lo que manifestó repito las primeras declaraciones que da luego de la captura del ex presidente Juan Orlando Hernández su esposo y quien ha sido solicitado en extradición escuchamos siempre prevalece hoy quiero agradecerles a cada uno de ustedes y a miles y miles de personas y hondureños más nacionalistas pero también otros hondureños que se han se han solidarizado con esta difícil situación que hoy estamos enfrentando se han solidarizado después de ver las imágenes que todos pudimos ver hace unos días unas imágenes dolorosas que demostraron una exhibición deshonrosa y maliciosa de una situación que viejo se estaba viviendo y respetando su derecho humano y respetando su derecho humano y respetando su derecho humano de presunción de inocencia movido por una sed de venganza de aquellos criminales que una vez combatió y que logró recuperar la paz y la seguridad de mi país fue una difícil situación y lo sigue siendo ver mi casa rodeada cuando mi esposo ha sido un hombre que siempre ha dado la cara en todo cuando su mayor lucha fue recuperar la paz y la seguridad de mi nación ver a más de 600 agentes del orden y de la seguridad con armas de alto calibre rondeando mi casa elevando drones para tomar imágenes ni siquiera respetando nuestra privacidad como familia y viendo una exhibición y un escarnio violentando también sus derechos humanos porque no tenían que exhibirlo como lo exhibieron no tenían que hacer lo que hicieron el escarnio pero yo les digo hoy que hay un dios en los cielos de todos los que hay un dios que busca cada una de las acciones de todos nosotros yo quiero agradecerles por este apoyo y decirles que como familia tenemos nuestra conciencia muy limpia porque sabemos quienes somos y yo por muchos años por muchísimos años y sobre todo en estos últimos ocho años que el pueblo hondureño y que Dios le dio a Juan la oportunidad de gobernar esta nación lo vi trabajar incansablemente como ninguno como ninguno poner el pecho por esta nación para recuperar la paz y la seguridad a muchos se les olvidó de donde venimos a muchos se les ha olvidado como era la vida en nuestro país hace unos años atrás pero yo sí recuerdo cada vez que Juan Orlando tuvo que tomar decisiones tan importantes por la vida de este país por los más humildes por los luchadores por todo lo que en nuestro gobierno se hizo hoy somos juzgados y casi condenados sin ni siquiera haberse escuchado la inocencia de él pero yo sé que como lo dije antes hay un Dios que está en los cielos y que todo, todo lo de él así es que nos amamos como familia les decimos aquí estamos nunca hemos huido Juan Orlando nunca es de los que ha huido aquí está enfrentándose aquí de ellos a dejarle esta noche un alimento recordarle a las autoridades que gobiernan que la vida de mi esposo está en sus manos ellos deben de ser garantes de su seguridad y de su integridad yo quiero cerrar mis palabras leyendo un salmo bien decía Magdala cuando oraba y hablaba del rey David y el rey David fue un guerrero siempre y Juan Orlando ha sido un guerrero siempre yo quiero que levantemos lo que estamos aquí en nuestras manos hacia allá hacia donde está esta situación donde él está actualmente detenido yo voy a leer este salmo y ustedes me ayudan a mandar esas permisiones y esa protección de Dios altísimo que hagan en este cielo en esta noche acá en este lugar y cada día oh Señor decía el rey David en el salmo 3 como se han multiplicado mis adversarios muchos se levantan contra mí muchos dicen de mí para él no hay salvación en Dios mas tú oh Señor eres escudo en mi redor mío mi gloria y el que levanta mi cabeza conmigo clamé al Señor y él me respondió desde su monte eran las declaraciones de la ex primera dama Ana García de Hernández agradeciendo el apoyo y también manifestando que aquí estaban para dar la cara por las acusaciones y exigiendo justicia así como todos los que se encuentran hoy afuera del comando los cobra ya vamos a hacer un nuevo contacto con nuestra compañera Nirvana Velásquez quien se encuentra en el lugar y nos confirma Nirvana que el ex mandatario el hijo del ex mandatario se encuentra en el lugar y que justamente hace unos minutos leíamos una carta que él posteaba en sus redes sociales exigiendo justicia Nirvana adelante Así es en efecto en este momento compañeros vamos a proceder a dialogar justamente con él Buenas noches Juan Orlando en este momento usted también se ha en este momento usted también se ha apersonado hasta el lugar donde se encuentra detenido su padre ¿Qué dice usted en torno a todo lo que está sucediendo en torno a su familia? porque al final afecta también a la familia como tal Aquí estamos apoyándolo aquí ante todo estamos aquí con él queriendo estar aquí con él apoyándolo siempre como toda la familia estamos aquí todos apoyándolo Ahora ¿Qué es lo que usted piensa respecto a este señalamiento que ha realizado Estados Unidos de Norteamérica? ¿Existen o no equivocaciones por parte del Estado de Norteamérica como tal? ¿Quiénes son ustedes como familia? ¿Quién es su padre? ¿Los fondos que él siempre ha manejado son lícitos? ¿Qué puede decirnos usted respecto a él? Pues mi padre desde el principio como él dijo que iba a hacer una lucha frontal contra el narcotráfico pero no se sabe porque las personas de Estados Unidos lo han criticado por eso no se sabe y aquí estamos para apoyarlos Ahora la vida que lleva o llevaba el expresidente de la República Juan Orlando Hernández proviene de fondos lícitos usted que es su hijo que lo conoce que ha estado en contacto permanente con él nos pueden confirmar esta información con él Gracias. 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 Muchas gracias a la familia que en este momento se ha pronunciado a través de HCH Televisión Digital, hermanas de Ana García Hernández y de igual forma el hijo del ex presidente de la República, Juan Orlando Hernández. En breve se espera compañeros en estudios principales, televidentes y radio escuchas la salida de la ex primera dama, la cual se encuentra en su hora de visita al interior del escuadrón de...